Podrías pensar que Davie en la Florida es solo un otro suburbio donde los sueños de encontrar el hogar perfecto se borran. Pero hoy, hoy voy a revelarte la estafa que te han hecho creer y descubrirás la verdad sobre Davie. Esto no es solo otro video inmobiliario, es tu llave para descubrir un lugar ranchero lindo en el sur de Florida. Quédate con nosotros porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar tu perspectiva donde vivir, trabajar y jugar para siempre. Davie, Florida ha sido descrito como un sencillo pueblo vaquero, atrapado en el pasado, un lugar que el tiempo olvidó en medio del rápido desarrollo del sur de Florida. Los críticos dirán que está demasiado lejos de la playa, demasiado desconectado de la vida buñoso de Miami y Fort Lauderdale. Pero no ven la panorama completo y hoy te mostraré por qué. Primero, enfrentemos el mito del aislamiento. Davie está estratégicamente ubicado en el condado de Broward, ofreciendo un acceso bueno a autopistas principales como 595 y la I-75 y el Turnpike. El municipio abarca casi 91 kilómetros cuadrados de exuberante terrenos, de los cuales 90 kilómetros cuadrados son tierra y 2.2 kilómetros cuadrados son agua. Lo que han etiquetado como remoto en realidad es el superpoder de Davie. Estás más cerca de Fort Lauderdale, Hollywood e incluso de Miami, de lo que creías. Y la playa a solo 25 minutos en coche del paraíso. Ahora, hablemos de lo que realmente distingue a Davie, su estilo de vida más verde y medio tranquilo que han sido subestimados. Esta ciudad es una comunidad donde la educación, naturaleza y la cultura prosperan. Con universidades como Nova Southeastern University, Davie cuenta con una población educada y diversa. Aquí encontrarás el Centro de Educación del Sur de Florida, un consorcio de instituciones educativas ubicadas dentro del municipio que incluye a Broward College, Florida Atlantic University, Broward y McFatter Technical Center. Davie tiene 72 escuelas, incluyendo 42 escuelas primarias, 30 escuelas secundarias, 25 escuelas preparatorias, 13 escuelas públicas del distrito, 3 escuelas públicas charter y 56 escuelas privadas. Esta ciudad también alberga 28 colegios, incluyendo 27 colegios y universidades privadas y un colegio público. Aquí vas a encontrar escuelas de calificación A. Con parques como Tree Tops y Vista View, los amantes del aire libre encuentran su sanctuario. El Tree Tops Park ofrece una variedad de actividades al aire libre, incluyendo senderismo, ciclismo, equitación, pesca, picnic y paseos en bote. El segundo más conocido parque que no te lo puedes perder se llama Safety Town y tiene una atracción educativa para niños sobre seguridad vial. Vista View en Davie es el tercer parque que personalmente te recomiendo. Es un parque único construido sobre un antiguo vertedero. Sube a la colina más alta para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad. Puedes pasear en bicicleta, volar cometas o hacer ejercicios antes de admirar las vistas. Si quieres aprender sobre arqueología, historia nativa y ecología, el área natural y centro de la naturaleza de Long Key es perfecto para aprender. Abierto desde el año 2008, cuenta con senderos naturales, arte público, áreas de picnic y mucho más. En total, Davie cuenta con más de 1,800 acres de parques y espacios abiertos que incluyen reservas naturales, áreas para observar aves y parques con senderos. Desde sus inicios, Davie ha sido un refugio para aquellos que buscan algo más que las playas y las palmeras. Con sus raíces firmemente plantadas en la historia ecuestre, ofrece una experiencia de vida única donde el espíritu libre del oeste se encuentra con la sofisticación del sur de la Florida. Aquí los senderos ecuestres son más que simple caminos, son las arterias de una comunidad que valora la libertad, la naturaleza y la conexión auténtica entre sus vecinos. Es un lugar donde puedes despertar con el sonido de los caballos y aún así encontrar innovación, educación de calidad y oportunidades de crecimiento. Montar a caballo es tan común en Davie como manejar un automóvil o utilizar el transporte público. Dando que la zona es conocida como la ciudad vaquera de Florida, verás que muchos de sus edificios históricos incluyen ranchos y otros establecimientos del oeste. Aquí es casi como vivir en una película del oeste cuando estás en Davie realmente y es todo un éxito, tanto para los turistas como para los lugañeros de esta ciudad. Lejos de ser un simple vestigio del pasado, Davie es un testimonio vibrante de cómo la tradición y la modernidad pueden coexistir en armonía. Este contraste no es una debilidad, sino la fuente de su encanto y su fuerza. Davie es una comunidad activa que disfruta de diversas actividades, desde el emocionante Festival del Flor de Azahar, desfile y rodeo en febrero, hasta las festividades del Día de la Independencia en julio, con entretenimiento familiar y fuegos artificiales espectaculares. Y si eres una entusiasta del Halloween, entonces no querrás perderte los eventos peluzantes de Davie Inn Happenings en octubre, donde los concursos de disfracen son una parte fundamental de la diversión. Y durante las festividades navideñas, Davie se ilumina con el encendido de las luces de invierno y el juego con nieve artificial, creando una atmósfera mágica que te dejará con ganas de más. Pero eso no es todo. El recinto de rodeos Bergerón es un lugar de reunión para emocionantes eventos durante todo el año, desde conciertos de estrellas hasta espectáculos de monster tracks y exhibiciones de caballos, creando un ambiente animado que te atrapará enseguida. Así que, sí, en Davie el sombrero del vaquero no es solo un accesorio, es un símbolo de un estilo de vida que honra la libertad, la aventura y la comunidad. Según Data.com, el tiempo por medio de viaje al trabajo en Davie es de 29.3 minutos, con la mayoría de las personas conduciendo solas. Pero ese trayecto desde el centro Fort Lauderdale hasta Davie puede tomar hasta entre 30 y 40 minutos, dependiendo del destino específico en Davie. Con empresas Fortune 500 como Teva Farmaceúticos entre sus residentes, la ciudad de Davie cuenta con casi 107,000 habitantes. Y las industrias de aquí incluyen aeroespacial, biofarmacéutica, distribución, educación, cuidado de salud, manufactura, marítima y tecnología. Esta ciudad tiene un costo de vida accesible en comparación con otros mercados inmobiliarios del sur de Florida. Aunque el costo de vida en Davie es más alto que el por medio nacional, sigue siendo más bajo que en otros mercados inmobiliarios del sur de Florida. La verdad es que Davie tiene mucho para ofrecer. Ya sea que estés buscando un acogedor condominio a un precio atractivo o una extensa propiedad con terreno de sobra, el mercado inmobiliario de Davie es tan diverso como su población. Davie tiene una tasa impositiva sobre la propiedad con un por medio del 1.47%, que es ligeramente más baja que la tasa por medio en el contado de Broward. El precio medio de venta de viviendas en Davie fue de $538,000 en febrero del año 2024, que representa un aumento de 12.4% respecto al año anterior. Y el precio mediano por pie cuadrado fue de $315. Esto significa que puedes encontrar una hermosa propiedad con un amplio espacio para tu familia sin quebrar el banco. Con un precio por medio de vivienda que desafía las tendencias exorbitantes de sus vecinos metropolitanos, Davie no representa solo una oportunidad de ser propietario, sino una inversión en un estilo de vida. Además, Davie cuenta con una variedad de estilos arquitectónicos, desde diseños inspirados en el Mediterráneo hasta casas modernas y contemporáneas, asegurando que encuentras una vivienda que se ajuste a tus gustos estéticos. El acceso a atención médica de calidad es crucial al mudarse a una nueva área, y Davie cumple con este requisito. Con la presencia de tres importantes hospitales en las cercanías y la diversidad del área, que incluye una variedad de clínicas y centros médicos especializados, como el Hospital Universitario de Florida, HCA, encontrarás servicios médicos confiables y convenientemente ubicados dentro de la ciudad. En cuanto a la seguridad en Davie, un tema que nos preocupa a todos, es importante de tener en cuenta que, al compararse con ciudades cercanas, la tasa de criminalidad de Davie sigue siendo relativamente baja. Olvídate de lo que has escuchado sobre que no hay nada que hacer en Davie. Claro que no es una metrópola, pero The Tower Shops, justo con una variedad de opciones gastronómicas, hasta los restaurantes de lujo aseguran que tus fines de semana nunca sean aburridos. En cuanto a las tiendas locales, algunas opciones destacadas son Davie Farm Market, un lugar ideal para encontrar productos frescos y locales. Flamingo Road Nursery, que es un vivero y centro de jardinería, ofrece una amplia selección de plantas y accesorios para el jardín. Y Weston Town Center es un centro comercial cercano que ofrece una variedad de boutiques, tiendas de regalos y restaurantes para disfrutar de un día de compras. Y si lo que estás buscando es entretenimiento, déjame decirte que Hard Rock Hotel & Casino están a la vuelta de la esquina ofreciendo desde juegos hasta música en vivo. Así que ahí lo tienes. Esta no es tu típica postal de Florida. Si estás listo para explorar lo que Davie tiene para ofrecer, o si tienes alguna pregunta sobre cómo hacer esta increíble ciudad tu hogar, contácteme a 561-568-9318 y descubriremos juntos Davie. Mi nombre es Anca María y me encantaría ser tu realtor. Hasta la próxima vez. Recuerda, las mejores decisiones son las más informadas.